Por la noche caminando, estamos atresados Tanto trap, tamo empalagados Tamo empalagados Y a un blaseo Por la noche caminando, estamos atresados Tanto trap, tamo empalagados Por la noche caminando, estamos atresados Tanto trap, tamo empalagados A ella me gusta mi auto-dune Vi a mi chain, a salón Voy jodiendo mi salud Ahora me buscan, pero estoy a full A ella me gusta mi auto-dune Vi a mi chain, a salón Voy jodiendo mi salud Ahora me buscan, pero estoy a full Ya no hay tiempo pa'l amor, ey Voy por todo el millón, ey Dejuré a mamá su mansión, ey Voy por todo el millón, ey Estoy flying, estoy flying En el espacio, en el sky Estoy subiendo una bobada Quiero en el banco toda mi cash Quiero en el banco toda mi cash Darla a comer a mamá y a papá Darla a comer a mamá y a papá, ey Quiero en el banco toda mi cash Ya, ey Quiero ser mío ante los 17, oh Quiero todo el oro en mis dientes No le debo nada a nadie de los míos Soy el jefe A ella le gusta mi auto-dune Brilla mi chain, a salón Voy jodiendo mi salud Ahora me buscan, pero estoy a full A ella le gusta mi auto-dune Brilla mi chain, a salón Voy jodiendo mi salud Ahora me buscan, pero estoy a full Pero estoy a full Pero estoy a full Pero estoy a full Se está yo un blessed Blessed tuyo produciendo Produciendo Buenas noches caminando Estamos estresados Tanto trap, estamos empalagados Buenas noches caminando Estamos estresados Tanto trap, estamos empalagados Para la paz Que eso...